Libia condenó el lunes a Israel por evitar que un bote libio quebrara el bloqueo impuesto a la franja de Gaza, calificando a Tal de ejército sionista terrorista. En una declaración difundida por la agencia oficial Libia de Noticias, el país dijo que Israel había enviado barcos, un jet y un submarino para forzar al bote a regresar. Israel respondió diciendo que a diferencia de casos anteriores de botes que trajeron ayuda a Gaza, Libia es considerada un país hostil y no había garantías de que el bote no estuviera trayendo un cargamento de armas y explosivos para jamás. Debido a los incesantes ataques con cohetes Kazam desde Gaza contra las comunidades del sur de Israel, los cruces fronterizos para facilitar el paso de ayuda humanitaria a la franja de Gaza han sido cerrados por Israel varias veces. Israel ha responsabilizado a Hamas por la situación en Gaza y le reclama que detenga los ataques con Kazam si quiere que la transferencia de ayuda humanitaria se renueve. Los próximos días serán cruciales para saber si la tregua entre Israel y Hamas continuará o no.